Ahora vamos a contarte una noticia que generó un verdadero revuelo. Mauricio Saillen, titular del gremio Surbac, que aún no ha sido juzgado ni condenado, vuelve a trabajar a la municipalidad y al ESO particularmente, y nos contactamos por ello con su titular Victoria Flores. ¿Cómo estás Victoria? Buen día. Hola Victoria, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día a todos. Muy bien. Quisiéramos que nos cuentes cuál es tu mirada respecto a este regreso a su puesto de trabajo del titular del Surbac, Mauricio Saillen. Acá no hay miradas ni hay posibilidades de opinar, no es materia de subjetividades. Acá la justicia pone al trabajador en la excarcelación, en la situación de libertad, con lo cual pasa para el ente a ser un trabajador común, y es la misma justicia la que habilita la cuenta sueldo para que ese trabajador sea reincorporado. Acá digo que no es opinable porque la propia ley de contrato de trabajo, que es la que rige la relación laboral con los trabajadores del ente, es muy clara en el artículo cuando establece que cuando se sola el motivo de la suspensión del trabajador, tiene que ser reincorporado, es más, existe un derecho por parte del trabajador y una obligación por parte del empleador de retornar a la tarea. Entonces, acá, vuelvo a repetir, no es una materia opinable. Yo entiendo que por la situación heredada, procesal, de este trabajador, del señor Mauricio Saillen, hay toda una connotación que puede gustar o no gustar. A esto hay que sumarle y aclarar que el señor Mauricio Saillen es autoridad electa de la comisión directiva, por lo tanto, lo ampara la tutela sindical. O sea que, ni teniendo algún argumento para poder despedirlo, se podría. Ahora, quiero ser muy firme y clara en esto. Si existiera una sentencia firme de él o de cualquier trabajador, sería la primera en echarlos, porque es lo que corresponde hacer. Así como hoy corresponde acatar la ley y hacer lo que la ley del contrato de trabajo indica por la situación de libertad que ha sido otorgada por la justicia, va a corresponder hacer lo propio si existiera una sentencia firme de condena. Entonces, acá hay una situación jurídica muy técnica, no es una decisión política o una cuestión opinada. Puede gustar o no gustar, pero la situación procesal indica que al tener un trabajador en libertad debe ser reincorporado, no hay mucho más que opinar. Si entendemos es que hay que volver a asignar tareas, tiene que volver a trabajar y esta es la situación que hoy se está dando, no hay otra posibilidad. Victoria, ¿cuál es la función que él cumple allí? Recordanos, por favor. Él tiene categoría de chofer, en el alta, digamos, hoy él es un trabajador con categoría de chofer y a esa tarea o alguna relacionada a la tarea de chofer es a la que va a tener que volver. Hoy no lo podemos hacer porque hay una situación de salud, digo, en el marco de la pandemia, este es un paciente de riesgo y además este ha sido un caso positivo COVID, así que cuando el protocolo nos permita asignar tareas, sí va a ser. Victoria, ¿pero uno no puede descartar también algunas lecturas políticas que empiezan a rumorearse de que habría como cierta afinidad o hasta un acuerdo político de que Sayyem vuelva al Zurwak, vuelva a la municipalidad? ¿Ustedes descartan de plano esa mirada? No, lo que pasa es que no hay que mezclar. Cuando se hacen estas interpretaciones tienen que ver con una mirada de la gestión anterior en la que había un ente que solo prestaba algunos servicios de barrido y hoy realmente se han ampliado los servicios, se ha disminuido el costo con la misma gente. Entonces creo que hay que separar. La gestión anterior tenía una mirada respecto al ente y por decisión del Intendente Martín Yallora. Esta gestión tiene otra mirada. Hoy con la misma cantidad de gente estamos desinfectando, desmalezando, limpiando el zoológico, tenemos servicios especiales, hay limpieza de microbasurales y todavía falta llegar la maquinaria para tener aún más servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Las comparaciones son odiosas. Hoy hay una situación en la que no podemos hacer futurología de un trabajador que pide la reincorporación que se le va a asignar tarea y tiene que trabajar. En el ente hay algo claro y por decisión del Intendente acá el que trabaja cobra, el que no trabaja no cobra. De hecho la gestión anterior pagaba todos los salarios de la Comisión Directiva sin que ninguno fuese a trabajar. Hoy eso no sucede, hoy no se paga ningún salario de ningún miembro de Comisión Directiva que no trabaje y de hecho han quedado muchos sin cobrar el salario por parte del ente. Entonces me parece que podemos interpretar, puede gustar, puede no gustar, pero la gestión es la que tiene que hablar. Hoy el ente tiene una gestión totalmente distinta a la gestión anterior y hay un pedido particular de reincorporación que tiene que ser atendido. Si existiera una licencia firme, pero de cualquiera, soy la primera en el chat. Victoria, entonces Mauricio Saillen volverá a trabajar, pero tengo entendido que ha padecido o padece coronavirus, por lo tanto estaría de licencia médica. Sí, sí, por eso lo decía. Se le va a asignar tarea cuando su situación de salud personal nos permita hacerlo. Hoy está cumpliendo protocolos justamente por el caso COVID, que ya es la diaria de nuestras vidas, está bastante compleja la situación sanitaria, pero ni bien nos permita su salud, se le va a reasignar tarea. Así es.